Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Bueno, María Costa, Argentina, bienvenida ante todo Muchas gracias Me encantó la película, aparte, pero cómo fue trabajar con Ricardo, con Leo y a trabajar Bueno, Ricardo y Leo son grandes compañeros No solamente dentro del set, es lo que le comentaba él ahora Sino también fuera del set, ¿no? Es muy cómodo trabajar con personas que tienen tanto oficio Porque lo único que tienes que hacer es aprender de ellos Y estar un poco atenta a todo lo que puedas coger Y después, sobre todo, la sensación de después de una historia tan oscura Acabar el rodaje, necesitas como un poco de cortar con la dinámica de la historia Y divertirte un poco y salir y cenar Y a veces según qué rodaje parece que no se hace, ¿no? Pero en este caso, empezamos a rodar en marzo en España Y acabamos aquí en mayo, en Buenos Aires ¿Pasamos mucho frío? Sí, pasamos mucho frío, la verdad que sí Es llena de premios, Aya Málaga te quiere mucho Muy reconocida ¿Cómo se sientes? ¿En qué momento de tu vida te encuentra esto? Siendo tan joven y tan reconocida Yo creo que el actor no se plantea esas preguntas Yo creo que es una profesión que aunque ahora estemos presentando una premiere Y estemos de enhorabuena, es una profesión complicada Y para el actor, hoy en día tal y como están las cosas, no solo para el actor Pero esta profesión se caracteriza por no saber qué es lo que va a pasar mañana Entonces lo único que siento cuando puedo trabajar y cuando recibo premios Es agradecimiento y coger un poquito la buena suerte del momento y disfrutarla Los sabios decían que cuando hay buenas noticias se deben disfrutar como si fueran una obligación Porque eran tan conscientes de que pueden no pasar Que la obligación es celebrarlo cuando pasa ¿Qué está pasando en España con el cine? Bueno, yo creo que en España y también en Europa hemos tenido una crisis económica brutal Que seguimos arrastrando en los últimos años Y la cultura en España es una de las peores industrias Y que más ha sufrido esta crisis Entonces yo lo que sí que he visto es que he podido ver mucho cine últimamente también español Y la verdad es que a mí lo que me alegra es que pese a todo hay cine de calidad Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo El corto español ha estado muchísimo tiempo sin subvenciones Y este año tenemos dos cortos españoles en la shortlist a los Oscars O sea, un año en que económicamente no se ha ayudado al corto español A nivel de talento, algo está pasando y se están moviendo las cosas porque si no, no Y además son dos cortos, Timecode y Graffiti, que yo los he visto y son una maravilla de cortos Así que confío en que el futuro, gracias al talento y al esfuerzo de la gente también Y a que todo vuelva a encauzarse como debería Cuéntame cómo viene tu proyecto, tenés otra peli y cómo... Sí, en dos semanas presentamos en Sundance un proyecto, una película americana que se rodó el año pasado Que se llama Newness, del director Drake Doraemus Y de momento esto será el siguiente paso profesional Muchas gracias Gracias, adiós Gracias Adiós 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 Adiós